Recientemente, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre comenzó con el decomiso de unas 40 unidades de taxi VIP. Esto según lo estipula la ley, donde se contempla el decomiso del vehículo al menos por medio año, así como también el pago de una multa económica. En efecto, pues hemos estado en unos fuertes operativos en las últimas semanas aplicando lo que la ley nos dice. O sea, nosotros la ley, según las reformas que tenemos, nos manda a aplicar una sanción de 11 mil empiras y también el decomiso o resguardo de la unidad por seis meses para todo aquel que brinde un servicio sin tener la autorización del Estado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros más bien estamos pidiéndole a la población? Que aquellos que se estén dedicando a solo poner un bus, una mototaxi o un taxi a dar un servicio público sin tener el permiso, que por favor no lo hagan. Porque nosotros ahorita, si ustedes ven nuestros predios, están llenos. HCH tuvo acceso a conversar con una de las personas que se dedica a dicho rubro, quien no quiso ser identificado para no correr el riesgo del decomiso de su herramienta de trabajo. Yo considero que el Instituto Hondureño del Transporte está actuando mal porque no ha consultado, ya que aquí en Honduras casi no hay trabajo y cuando uno quiere emprender un negocio ya lo censuran. Entonces, yo lo recibo de una mala manera, un impacto en mi economía en vista de que es mi única entrada económica. Son más seguros que los otros taxis. Yo lo que les digo, ellos pasan mencionando que es una competencia de leal y no es así porque nosotros lo que queremos es emprender. Nosotros no nos molestamos, nosotros no estamos en ningún punto, sino que nosotros nos contactan mediante los números telefónicos que nosotros brindamos. Sin embargo, las autoridades han endurecido los operativos cediendo a las exigencias que realizan las asociaciones de taxis, quienes consideran que los VIP les están dañando su negocio y exigen que se continúen con los decomisos. El problema más importante que los está agobiando, los está haciendo una competencia de leal son los taxis VIP. Los taxis VIP que se andan anunciando por todos lados, se andan anunciando por Facebook, se andan anunciando en todas las redes sociales, pues todo lo que puede haber para poder prestar el servicio. El servicio es ilegal, porque es ilegal, no tienen una concesión, el único que tiene derecho a formar una empresa de taxi, llámese taxi pajarito, llámese VIP, catracho, llámese raite, llámese lo que quieran, como le quieran poner, son los que tenemos ya nuestras propias concesiones a nivel nacional. Lo que le estamos exigiendo es que haga su trabajo, ¿verdad?, decomisando las unidades VIP que nos está haciendo mucho daño, ¿verdad?, al sector taxi. Los taxistas VIP ya reportan grandes disminuciones en sus ingresos, pese a que toman las medidas preventivas para continuar operando. Bueno, yo creo que un 30%, casi el 40%, bastante lo que se ha perdido. Con medida de prevención, mi vehículo lo ando normal, no lo ando con ningún sticker, pues el carro no tiene ningún distintivo de alguna unidad de VIP, no hago tanta publicidad en redes sociales ni medios de comunicación, porque ahora no se puede. ¿Se debería o no dar la oportunidad de que dichas unidades VIP continúen operando, brindando un servicio más a la población hondureña? O, por otro lado, ¿se deben de continuar los decomisos para retomar el orden del transporte hondureño? Juzgue usted. Para HCH Noticias, con imágenes de Gerson López, les informó Nirvana Velázquez.